Paranilla, caco, te ofrece tu chingalín Mira esa jerebalo que baila él Porque ella mueve la cintura y también los pies Hermanos que están ausentes Oigan lo que está pasando Hermanos que están ausentes Oigan lo que está pasando Los ritmos ya van cumbiendo Ya no lo ves, mi hermano Mira esa jerebalo que baila él Chingalín, chingalín Siempre mueve la cabeza y los hombros también Chingalín, chingalín Ya no se baila el bolero Chingalín El tango ni un danzón Chingalín Ya no se baila el bolero santito Chingalín El tango ni un danzón Chingalín Ya tú ves como es el mundo Chingalín Cada vez que lo baila le tengo que decir Chingalín, chingalín El chingalín El chingalín de la barandilla Cada vez que lo baila le tengo que decir Chingalín, chingalín 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 Chingalín